Hola, buenas tardes. Veremos el tema de la fotonsíntesis con una práctica que se llevará a cabo con la planta Lodea. Nuestro equipo es Demesa Salazar Samuel, Dorantes Ferrara Camilo, González González Jessica Isabel, Lara Peña Cristian y Mateos Galera Esmeralda. Espero les guste. ¿Qué se verá en la práctica? Saber evaluar. 3. Conoce los estudios del proceso biológico de la fotosíntesis y la importancia que representa para los organismos que la realizan. 4. Describe la importancia vital que tiene la fotosíntesis para los demás organismos que son heterótrofos a nivel global. 5. Entiende cuáles son las condiciones ideales para que las plantas realicen la fotosíntesis. 10. Reconoce la importancia que para el planeta y algas microscópicas a través de la descripción del proceso de la fotosíntesis. Objetivo. Conocer el proceso de la fotosíntesis así como los productos resultantes de ésta a través de un experimento. Hola, los materiales que vamos a ocupar en esta práctica van a ser 200 mililitros de agua, 30 gramos de bicarbonato de sodio, una cuchara o un agitador, una planta acuática elodea y un recipiente de plástico o de vidrio transparente con tapa. Hola, soy Camilo Dorantes Ferrara. Me tengo que hacer la parte del experimento de la lodea de la práctica fotosíntesis. Lo que hice es que tenemos que echarle el bicarbonato de sodio. Las cucharadas, las cucharadas, las voy a abatir con la parte de acá porque no tengo una cuchara tan pequeña. Para que se disuelva bien. Con eso ya se disolvió. Echamos un poquito más. Ok, lo que hice es que una práctica después de esto es meter la planta del alodea. Vamos a meter esta de acá. Y ya procedemos a cerrarla. Hay que la quitar un poquito. Y lo que sigue es ponerla en el sol y esperar, este, anotar 10 minutos y ver qué pasa durante una hora. Ok, han pasado los primeros 10 minutos de la hora. Y vamos a ver. Espero no haber quitado alguna burbuja con esto. A ver. Por el momento sí veo algunas burbujas en lo que es en la hoja. En las hojas. Pero son muy pocas las que se ven en realidad. Vamos a regresar dentro de otros 10 minutos y veremos qué encontramos. Esta es la tercera vez que vamos a ver aquí la planta. Por lo que vemos, este, todavía... Sí, hay burbujas. Y sí veo que sí hay más burbujas que la otra vez que vine aquí. Así que, por lo tanto, vamos bien. Vamos a regresar dentro de otros 10 minutos y veremos qué, cómo está. Ok, esta es la quinta vez. Silencio Panchito. La quinta vez. Y lo que vemos es que, pues, sí, todavía sigue, pero no sé por qué. Pero veo que, tal vez sea porque ya no está en la... Ya no le he pegado al sol. Pero, pues, a ver, sí sigue habiendo burbujas que no vas a mover y va a ser la última vez que revisamos. Bueno, esto ya es la última vez. Ya pasó la hora. Y, pues, veremos que, sí, ya tiene más, ya tiene ya recuperado las burbujas que traté anteriormente. Que, con lo tanto, el experimento sí salió muy bien con respecto a lo que es la fotosíntesis. Quizás son las bolitas de oxígeno. ¿Qué elementos son esenciales para la fotosíntesis? El dióxido de carbono, la luz solar y el agua. ¿A qué se debe la aparición de burbujas en el recipiente? Se debe a que en la fotosíntesis se desechó oxígeno y ese oxígeno sale en forma de burbujas. ¿Cuál fue el papel del bicarbonato de sodio? El papel del bicarbonato de sodio fue actuar como catalizador en la reacción. En la planta acuática se puede ver cómo es que se produce la fotosíntesis en una planta acuática. Observar este proceso es más fácil porque está rodeada de agua. Y gracias a esto, a la ayuda del bicarbonato, se puede ver cómo es que las burbujas de oxígeno suben a la superficie del recipiente. Al saber cómo es que este proceso se lleva a cabo y la parte donde se produce, es fácil identificar lo que pasa en la planta o la fase en la que está, ya sea la fase oscura o la fase luminosa, en este caso sería la fase luminosa, ya que necesita la ayuda del dióxido de carbono y el desecho de esta principal fase sería el oxígeno. Gracias por ver el video.